La idea del gobierno es empezar a cambiar el rumbo, a corregir el rumbo desde el primer día de gobierno, como el presidente municipal lo ha pedido. Y hoy estos comités vecinales buscan justamente eso, que juntos, como dice el eslogan del gobierno municipal, contigo y con rumbo logremos mejorar las condiciones de nuestras colonias, de nuestras unidades habitacionales, de nuestras calles, de nuestras casas de donde vivimos, donde van nuestros hijos a la escuela, donde van nuestros hijos al parque, donde juegan nuestros niños. Eso es lo que queremos y eso es lo que nos ha pedido el presidente Eduardo Rivera. Gracias.